¿Qué le pareció la orientación que le dio? Más fácil que la otra, la votación debe ser rápida, porque no hay que estar buscando y marcando. Yo voy a votar con insignia, creo yo que la votación debe ser rápida, y los resultados deben ser temprano. Bueno, yo estaba dudoso de ir a votar y ahora voy a ir. Yo tenía mis dudas con relación a las candidaturas independientes y con relación al voto mixto y al voto íntegro. Y cuántos candidatos uno podía seleccionar por cada una de las papeletas. ¿Qué le pareció? Sí, me pareció muy buena la orientación y creo que salí bastante clara. Además por detrás hay algunas explicaciones que le pueden clarificar a uno también. ¿Qué le parece la nueva papeleta? Yo creo que es sencilla, sí, elegible. Los colores están bien. Algunos candidatos pues sus fotos no son muy claras, pero pues esa investigación la tiene que hacer uno aparte. Han venido personas del área, tanto de Mayagüez como Cabo Rosa, San Germán, Yauco, Sabana Grande, como he atendido ahora a una persona que son del municipio de Caguas. El sábado atendí personas que eran de Bayamón y personas de Toabaja y de Vegabaja, que estaban en el área. Pues la pregunta mayormente es cómo tiene que estar la posición de la papeleta, si la papeleta, si tienen marcas de menos se lee, si hay papeletas en blanco, si se lee. Si todo ese tipo de papeletas así, se le adjudica. Se le explica con detalles y entonces ellos se van contentos. Han venido muchas personas mayores a entender el proceso. Igual, se le explica con detalles y cuando se van dicen, ah, esto es más fácil de lo que he visto por televisión o lo que me hayan explicado. Gracias por ver el video.